Aplausos 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 Y desde el fondo, buena alma mía, mi amor gritaba, cantar, cantar. Y desde el fondo, buena alma mía, mi amor gritaba, cantar, 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 cantar. Y desde el fondo, buena alma mía, mi amor gritaba, cantar, cantar, cantar. Y desde el fondo, buena alma mía, mi amor gritaba, cantar, cantar, cantar. ¡Gracias! 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 Tienes lácteos que es el reglón Déjame, déjame, dono señor Lleva toda estrella Me da un odio Tu existencia oculta Lo divino, lo divino